Hola, mi gente de Pulso Pop, yo soy Andrea y estoy demasiado feliz de conversar nuevamente con nuestro súper invitado, mi paisano, Dani Ocean, bienvenido. Gracias, gracias, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? No, chévere, la verdad, feliz, feliz de tenerte aquí con nosotros, siempre es un placer conversar. Y Dani, estamos aquí para hablar de tu nuevo tema, ¿cuántas veces? Yo quiero saber cómo nació esta colaboración con Jay Quiles, tú lo contactaste a él, él te contactó a ti, ¿cómo nació esta canción? Bueno, empezó en verdad con Ovi, yo yéndome a Medellín a trabajar con Ovi, a conocer a Ovi, y fue la primera canción que hice con Ovi, fíjate, de hecho trabajamos, un día que no se supone que íbamos a trabajar, la trabajamos, o sea, nos conocimos, que fuimos a comer, nos fuimos para el estudio, y salió la canción, ¿no? Y después un año fuimos rebotando ideas, fuimos rebotando, fuimos refinándola, y después un año se la mandé a Justin, y hemos trabajado en un tema que se llama Cuando Manezcan, un chico también venezolano, que se llama Aníbal, y junto con Jay, y yo soy muy fan, admiro mucho a Justin, y lo respeto muchísimo, y siento que es un gran compositor también, ¿no? Y creo que entre compositores nos entendemos y nos respetamos, y nada, su voz, soy muy fan de su voz también, y fue por eso que se la mandé, se la mandé por WhatsApp, ¿quiere que sabe cómo fue? Yo se la mandé por WhatsApp, y yo le digo, vamos a la conversación. ¡Qué locura! Bueno, es que ahora todo toca así. Yo quería preguntarte, ¿él también grabó su parte como aparte, o se encontraba en un estudio? No, él se grabó aparte, nos hemos conseguido un par de veces en los estudios, pero este proyecto sí lo grabó aparte, porque claro, también con la situación de la pandemia, ciertos viajes, es como mientras vamos rebotando ideas, no es todo el tiempo una sola vez y salen las cosas una sola vez, ¿me explico? Claro. Es como que ahí vamos rebotando ideas, pero me dijo como que, me dijo como, sí, me dijo, me encanta, me dijo, me encanta, mándame el instrumental, yo le meto y así fue. Chévere, bueno, mira, estamos viendo literalmente las pruebas de cómo nació, pero para la gente que todavía no ha escuchado la canción, que ya falta un día para que todo mundo la escuche, cuéntanos como que en qué te inspiraste o en qué se inspiraron cuando la crearon, la historia. Nada, pues creo que básicamente es como una canción para la verdad, ¿no? Es como, yo soy mucho de escribir como cosas que, esta la escribí como viéndola como desde tercero, ¿no? Eso me imaginé como a dos personas hablando, dos amigos hablando y una persona comentándole a su amigo como que las cosas malas que ha hecho, que se ha portado mal, ¿no? En su pareja y que no sabe cómo decirle, ¿no? Entonces creo que es como una invitación a que vaya y le diga la verdad. Y dice, hay una parte donde dice, ¿por qué no dices la verdad que tú eres pura maldad? Y es como que la maldad no es que representa la maldad, sino representa como que ese deseo de querer ser libre de cierta manera, ¿me explico, no? Entonces es como una invitación a decir la verdad, digamos, ¿no? Me encanta. Dani, vamos a tener, bueno, yo estuve viendo Twitter, a mí nos pusiste un videíto como que estuve entrando al estudio. Quiero saber si eso se grabó pues cuando Kroon no estaba grabando la canción o si íbamos a tener un video y esta sería parte del video oficial. ¿El video? No, 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 el video sí nos cruzamos, sí nos cruzamos, porque lo dirige también un amigo de nosotros en común, quise hacer este proyecto, porque también tenemos mucha gente en común, Justin y yo, ¿no? Entonces sumamos como a todas las personas que queremos mucho. Hay otro paisano, es un paisano que se llama Bomba, Bombagram, él es venezolano de hecho, y amigo de nosotros y lo ensamblamos, fue en Miami, en un bar que, el bar de las Rosas, es un bar que está en Wynwood, de hecho. Dani, o sea, mira, la otra vez te dije, cuando vengan a Miami algo, avísenos. Dani, no sé si me puedes regalar un pedacito de la canción aquí, a capela. Sí, claro, dice, dímelo cuántas veces, dímelo, dímelo, lo demás se lo dejo para que vayan a escucharlo. Gracias por ti, gracias a ti, amor, gracias siempre por el espacio y por el tiempo, que bueno conversar otra vez contigo. No, a ti, no sé si le puedes mandar un saludito a toda la gente que te está viendo aquí en Pulso Pop. Un saludo a toda la gente de Pulso Pop, me voy, me voy a comer, me voy a cenar. Peña, esa es la última entrevista de Dani 2, así que vamos a ver que vaya, coma, descansa. Dani, muchísimas gracias, siempre un placer contigo, hablar contigo, espero que algún día podamos hacer esta entrevista en persona cuando todo esto acabe. Seguro que sí, me encanta, me encanta que seamos veteranos y colegas y que nos veremos seguros. Sí, claro, hay que vernos, entonces vamos a tomarnos muchas fotos y a celebrar. Un beso, Dani. ¡Buenos días! 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 Gracias.